Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a Rage 2, aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Berrion. Muy bien amigos, en esta nueva actualización de Rage 2, Rise of the Ghost, el resurgir de los fantasmas, el auge de los fantasmas, como lo queráis traducir, tus objetivos se han enviado, el resurgir de los fantasmas, este contenido descargable se desbloqueará tras recibir un centro y salir de él, esto te permitirá acceder a otra habilidad, otra arma y una región totalmente nueva, ciudad maleza, donde residen los fantasmas. Ok, la secta del dios de la muerte, la misión se desbloqueará tras combatar la parte de apagón de la cadena de misiones principal, la armadura de Nicolas Reign y la pistola de Colono. Ok. A las afueras de Vineland, en la zona donde impactó el meteorito, munición para Big Fucking Gun en Whalespring. Ah, ok. A las afueras de Vineland. Vale, amigos, pues ahora sí que sí, estoy en mi partida, vale, hemos desbloqueado, tenemos todas las armas, vale, tenemos lo que son todas las habilidades de Nanotritos, vale, también vaculeo, no sé qué, carrera, despedazar, salto gravitatorio, ok, todas estas cosas, vale, amigos, que podríamos incluso mejorar. Tenemos nuestro buen vehículo también, me encanta el Fénix, amigos, y creo que vosotros no lo habéis visto, vale, porque justo estaba intentando, ahí tenemos una nueva región y tenemos dos misiones. Cuartel General de la Autoridad. Ok, tenemos una nueva región, amigos, vamos a ver, registro. Misiones. La secta del Dios de la Muerte. Quiere que ayudes a un viejo amigo. Necesita ayuda, a ver el punto donde está. Me parece que es esta la expansión, amigos. Vale, pues tenemos que ir para allá. Vamos a coger el coche, la secta del Dios de la Muerte, me parece que ahí es donde empezamos la expansión, vale, de el auge de los fantasmas. Y vamos a tirar para allá, amigos. Vamos a tirar para allá, así un poquito con gracia, ¿no, amigos? Porque a veces sale el coche disparado, ¿eh? O lo digo en serio. Sale completamente disparado. Este coche es una maravilla, amigos. Luego tenemos varias cositas. Ahí estamos. Tenemos también misiles de crucero, cañones de 20 milímetros, las ametr... ¡Ey! ¡Wow! Que me paso de largo. Las ametralladoras. Y nos vamos cargando todo por aquí. Ok, creo que así es como se empieza el auge de los fantasmas. Me parece que sí, amigos. Y luego tendríamos la Big Fucking Gun, ¿no? Ha dicho también. Ya de paso nos lo vamos pasando por el aro, amigos. Nos lo vamos pasando por el aro, así tal cual. 1.900 metros. La verdad que queda un montón, amigos. Voy a tirar para allá y ahora nos vemos. Vale, amigos. Ya estoy llegando. Estamos en los humedales de secreto. Se están dando de tortas aquí. Hemos llegado al destino. Casa desvencijada. Ok. Habla con el viejo amigo de Marshall. Ok, vamos a hacer eso. Bueno, se han masacrado, ¿no, amigos? What? ¿Alguien en casa? ¿Alguien en casa? Ah, pues sí, mira. Aquí tenemos al amigo de Marshall. Eh, me envía John Marshall. Dice que os conocéis. Sí. Conozco bien a John. Y a ti, Walker. He oído... Cosas muy buenas sobre ti. John te envía a ayudarme. Antes... El interior de la ciénaga... Era tranquilo. Pocos humanos ya los huyó. Los mutantes... Empezaron a matar... Para honrar... A su dios de la muerte. Pura superstición. Las muertes inquietaron a los puercos... Que dejaron su territorio... Para adentrarse en la ciénaga. Mmm... Has visto sus cadáveres fuera. Así estamos... Para... Frenar su invasión. Quiero que entres... En las cavernas de los mutantes... Y destruyas el fetiche de su dios. Matar al dios de la muerte de los mutantes... Para frenar la invasión de los puercos. Es raro, pero tiene sentido. Lo haré. Viaje... Viaje a las cavernas del dios de la muerte. Ok, amigos. Vamos a las cavernas del dios de la muerte. La secta del dios de la muerte. Quiere que ayudes a un viejo amigo. Ok. Y ahora es cuando se va a liar parda, ¿no amigos? Activando sistemas. Bueno, pues aquí para dar la vuelta... No lo tengo nada bien. Pero bueno, vamos a dar la vuelta. Uy, quería haberla atropellado, adiós. Quería haberla atropellado. Hay un poquito de freno de mano. Sí señor. No andaba muy lejos, ¿no? Desde luego. Eso parecía. De todas maneras, las distancias aquí... Como suele pasar en los juegos, las distancias son brutales. Aunque pongas 700 metros... 700 metros es a tomar por saco, amigos. Drones espías. Sí, hay drones espías por ahí repartidos. Ya hemos llegado, ¿no? Estamos a punto de llegar, sí. ¡Wow! ¿Veis? El coche es que es una salvajada, amigos. Aquí estamos, figura. Aquí estamos. Madre mía. Es que, además, no te dejan usar el coche. Que a mí me encanta usar el coche, amigos. Si nos podemos ir deshaciendo de ellos, mejor, amigos. ¡Qué poco me gusta esto! Aquí están las cavernas de los mutantes. Vale. Busquemos el fetiche de su dios de la muerte para destruirlo. Ahí estamos. Sí señor. No te dejan usar el coche para nada. Con lo que me gusta a mí, amigos. Usar el coche. Me encanta. Porque tiene un armamento bastante cojonudo. Y aguanta bastante las leches. Estoy bastante oxidado. ¿Vale? Tenemos todas las habilidades. Tenemos todas las armas. Eso. Recarga. Tú recarga todas. Quiero tenerlas todas a mano. Vale. Recargada. Están las copetillas. Este es el fusil. Y la pistola. Ok. 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 Tenemos que destruir el fetiche del dios de la muerte, amigos. Yo morir porque tú decís. Tío, me dirás que sigue vivo. Madre mía. Les vacío, vamos. Los cargadores, amigos. Ahí. Las escas, ¿aguantan tortas? Perfecto. Menudas explosiones, amigos. Sí, señor. Un poquito de acción, ya que anteriormente no le hemos dado acción así. Le hemos dado así cosas tal. Yo que sé. Vi que lo habían sacado. Habían sacado una expansión y digo, venga, vamos para allá, amigos. Además, como ya teníamos el juego pasado, ha sido fácil. Ha sido simplemente acercarse a un par de arcas, ¿vale? Que me faltaban por tal para que desbloqueara el modo este. Y parece que está muerto y no. Está ahí agachado. Vamos a ir looteando todo lo que podamos. Por cierto, había un contenedor ahí, ¿no? Ya lo habíamos cogido. Ya lo habíamos cogido, ¿no? Vale, parece ser que es por ese agujero inmundo ahí metido. O sea... Matarile. Dios, se me ha cazado de lleno, amigos. ¿A qué quieren matar ahora? La cribillo incluso estando muerto, amigos. Buenísimo. Matarile, matarile. Sí, señor. El juego tiene así su tinte de humor, la verdad. Los que habéis estado viéndolo conmigo, Rage 2, o si lo habéis visto, me da igual, así por ahí, lo que sea, amigos. Pues la verdad es que tiene así un tinte como de medio macarrismo. Medio, no sé. Medio humor ahí, medio... Un tanto macarra, un tanto así... Ok, vamos a ver si podemos destruir el... El santuario del dios de la muerte. ¿Alguien? Madre mía, ¿a dónde nos estamos metiendo, amigos? O sea, ¿a dónde narices nos estamos metiendo? No, no jodáis que tenemos que saltar allí. Vamos, no os jodáis. Contenedor de almacenamiento. Vale, estamos cerca así de algún contenedor de almacenamiento. Sí, me da a mí que vamos a tener que saltar. Si es que es posible. Me tiene toda la pinta, ¿no, amigos? Ah, ¿qué dices? Buah, ¿pero qué dices? Y he llegado, sí señor. He llegado por los pelos, pero he llegado, amigos. No, sí habrá que bajar, seguro. Nada, nada por allí, nada por allá. Ok. Sí, me da a mí que no va a quedar otra. Te están invitando a bajar, madre mía. Aquí va a salir una mala bestia de estas. Nos va a violar directamente. Vosotros estáis viendo esto, la mala pinta que tiene, amigos. O sea... ¿Qué narices es esto? O sea... ¿Qué narices es esto? O sea... Este juego es una mezcla de Doom... Pues no lo sé, amigos. Con una especie de Far Cry, ¿no? O algo así, amigos. ¡Ey! ¡What?! Me encanta. Yo no soy mucho así de habilidades de... Soy más bien de disparar ahí a saco. Pero es que nos mueren, amigos. ¡Qué narices! ¡Qué narices! ¡Me dejan en paz, amigos! ¡Me dejan en paz, amigos! Ya no queda ninguno, ¿no? ¡Ok, amigos! ¡Madre mía! Tengo armas más potentes. Pero bueno, prefiero ahorrármelas. Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos. Nos dan un huevo de munición. Eso está... Eso está clarísimo, amigos. Así podemos destruir el santuario del dios de la muerte. Vale, aquí hay otra cosita más. Dale, dale. Y parece ser que es por aquí, ¿no? Porque lo han volado por los aires. No sé, amigos. Ah, que hay un... Hay un cofre de almacenamiento con dinero, amigos. Muy bien. Hay siete cofres. Vale, no es necesario cogerlos. Es como una especie de... De plus. Magnum. Diablo. Señor. Además, creo que meten nueva habilidad, nueva arma. Lo que hemos leído antes, amigos. Un nuevo... Una nueva parte del mapa, ¿no? Con nuevos enemigos. Que por lo visto son los enemigos, los típicos del Rage 1, ¿vale? Que vuelven otra vez a resurgir o lo que sea, ¿vale? Por eso se llama también así el título. Vale, vamos a ver. Vamos a seguir... Intentando zumbar y sobrevivir. ¡Hala, pues listo! ¡Ubby! Ahí ha salido un espontáneo de repente, amigos. Vamos a seguir looteando todo lo que podamos, amigos. El santuario del dios de la muerte. Sí, señor. Es que además te hacen Matrix, amigos. O sea, estás disparando y te van esquivando las balas. Si es que en realidad, dices, no le estoy dando. Adiós. Ok. Hola, majos. ¿Alguien? Ah, que está ahí arriba él. Vale, ya tenemos cinco cofres. Joder, están ahí. Me resulta extrañamente familiar. Dios, ¿qué es eso, amigos? Van a empezar a venir por aquí, a saco. Pero por lo menos hemos matado unos cuantos, ¿no, amigos? Por lo menos hemos zumbado unos cuantos, amigos. Ahora sí, van a estar todos ahí reunidos. O sea, ¿qué narices es esto, amigos? Dios mío. Dios mío. Tiene toda la pinta que va a salir un bicho de estos gordos, amigo, pero tal cual. Se ha llevado ya un rato con la mosca detrás de la oreja, como quien dice. Tengo que destruir esto, ¿no? Esto de aquí. Pilla la ruptura y la pistola. Ya casi está. Parece de mi tamaño. Este material será viejo, pero... ¡Hola! ¿Te atreves a profananar al diosaco de la muerte de Nicky Rain? Lo vas a pagar. Madre mía. ¿Sí? Nicky Rain, ¿dices? Eh, no, matarlele, no. Dios. Dios, que me matan. Dios, que me matan. Creo que hemos matado al hechicero de Abaddon. ¡Joder, chaval! ¡Madre mía, amigos! ¡Recarga bien, recarga bien! ¡Madre mía, amigo, la que estoy pasando! ¡Estoy pasando canutas! ¡Madre mía, amigo, la que estoy pasando! Da un poco de yuyu, pero... ¡Vale! Vale, vuelve junto al viejo amigo de Marshall. Ok, nos hemos llevado una cultura entera. Yo creo que tiene toda la razón, amigos. No habrá por aquí algún cofre, ¿no? No, no. Nos hemos llevado una cultura entera, dice, por delante. Sí, sí. Pero ¿cuánta gente había aquí, amigos? ¡Madre mía! ¿Cuánta peña había aquí? Vale, nos queda un cofrecillo. ¡Cómo les gusta el fuego, eh! Contenedor de almacenamiento. Ok. Por aquí no hay nada, ¿no? ¡Qué locura! ¡Sí, señor! Ah, por lo menos nos vamos acercando. A ver si encontramos el séptimo, ¿no? El séptimo, ¿no? Estaría muy bien, amigos. Además, hemos cogido como una armadura nueva, ¿no? Pero, amor, daba igual. Con todos los que habías que te metían de tortas enseguida, amigos. No estará más para el otro lado, ¿no? No. Va a estar arriba, ¿no? Vale, tenemos que volver a hablar con el amigo de Walker. Darle las buenas noticias. Vale, aquí está el séptimo, ¿no? Ubicación completada. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, amigos! Girar. Ya saldremos de aquí, ¿no? Asumo, me imagino. Volvemos otra vez donde estamos. Ok. Ok, amigos. Pues tenemos que volver otra vez donde el amigo del Marshall. ¿Vale? Donde su amigo. Donde acabamos de estar. Vamos a acercarnos así en un momento. Vamos para allá así en un momentito. Ahí estamos, pedazo de rape. ¡Oye, yeah! Me encanta este coche, amigos. Lo digo en serio. Me encanta este coche, de verdad. ¡Vale! Me encanta. Va súper bien. Todo rápido, más todo tipo de munición. No sé cuánto nos falta, no me he fijado. 400 metros, ¿no? Vamos a ver para allá. Anda, un vendedor. Podía haberle hecho caso, sí. Podía haberle llamado al vendedor. A todo esto. Ha llegado a su destino. Casa desventijada. Sí, señor. ¿Ya no está? Hasta aquí, ¿no? Un viejo voz y registro. A ver qué contienes. Buen trabajo. Los puercos del pantano se retiran. Y el dios de la muerte ya no existe. No quedan mutis. En cuanto al viejo uniforme, Y el arma que encontraste, Quédatelos. Eran de Nicolás en Reyn. Pero No creo que los necesite. Tú sí. Y armas. Y Un poco De De Rabia. La leche. ¿Nicolás Reyn era el dios de la muerte de esos mutis? Aunque no me sorprende que lo pensaran. Misión completada. La secta del dios de la muerte. Ok, amigos. Ok. Tenemos también Esta misión de aquí, cautividad. Una llamada de una desconocida que necesita ayuda. No es lo que esperaba, pero por alguna razón puede que esto sea lo que debo hacer. Aparte de derrotar a estos cabrones fascistas como el General Cross, claro. Soy Ranger. Solo quedo yo. Y si puedo ofrecer ayuda a la gente que la necesite, al menos debo intentarlo. Ok, vamos a ayudarla, ¿no? Amigos. Vale, amigos. Estoy a 600... Estoy a 600 metros. Vamos a... A ver si me hace caso el vendedor. El locuaz, eh. Me llamo Walker. ¿De verdad vas a hablarme de vos? Por supuesto. Es mi forma de mostraros mi admiración. Me gustaría que solo hicierais negocios conmigo. Mis artículos son... Indescriptibles. Entonces, dejad que examine vuestro género. Oh, será un placer. Seguro que algo os... Complacerá. Ok, yo creo que ya está, amigos. Ya me ha complacido. Dios. Dios mío, amigos. Aniquilador. Ahí de repente. Por Dios. Ok. Estamos a 400 metros de la ubicación... Vea el punto y el origen de la llamada de socorro. Ya que estamos, vamos a aniquilar a estos. ¡Hala! Va por saco ya, hombre. Me encanta el coche por eso, amigos. Porque puedes... Destrozarlos, directamente. Ese es un antiguo arca, ¿no, amigos? Es un antiguo arca. ¿Qué es lo que nos ha pasado aquí? Sí, eso digo yo. Hola. Señora. Sí, pues no sé si estará por aquí la señora. ¿Qué es aquello, amigos? Espera un momento. Ah, que es una tienda. Ah, que es una tienda. Potenciador de banotritos. Ok. Vale, amigos. Eh, aquí hay un cofre de estos. Qué bien. Más pasta, ¿no? Dinero. Llamada de socorro. Pero esto lo han... Lo han vaciado, ¿no? Este arca. Información obtenida. El resurgir de los fantasmas. Estás a punto de comenzar el contenido descargable al resurgir de los fantasmas. Los enemigos serán más difíciles que los que te has encontrado hasta ahora. Más vale que te prepares bien. ¿Quieres continuar? Aceptar. Ok. Tienes una mente pura, Ranger Walker. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres? De perdido. Un señor. Te agradezco que hayas acudido a rescatar a la damisela. Pero ¿en serio creías que habías salido un arca del suelo? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Ya llegaremos a eso. Empecemos por ti. Llevo mucho tiempo observándote. ¿Te consideras una fuerza del bien? Basta ya. Déjame salir de aquí. Responde a mi pregunta. Eh, amigos, no tengo ninguna arma. No tengo nada de nada. ¿Dónde nos han traído? ¿Dónde nos han traído? ¿Qué narices? ¿Qué narices? No me las doy de héroe, pero sí de ranger. Y el objetivo de los rangers es proteger a la gente. Ah, sí. Esos nuevos rangers que cierran las puertas a la gente necesitada y deciden quién merece vivir o morir. Su arrogancia y cobardía le costaron la vida a mi familia. Tú has pasado por lo mismo. Así que sabes de lo que hablo. Los rangers hicieron todo lo posible por proteger el yerno. Eso pienso yo, amigos. Dicen cuando se ve el ratón, ¿no? Cuando giro. No sé por qué. No se veía, amigos. Están los coches flotando. Me encanta. O sea, ¿qué es esto? Vinald ya no existe. Ni tampoco los rangers. Tú y yo somos diferentes. Lo que no sea algo que quiero. Vinald no tenía por qué caer. Había otro camino. Pero los rangers de Vinald no quisieron escuchar. Ni falta que hagas. No lo veo claro. Lo único que necesitas es fe. Y tiempo, tiempo para comprender. El proceso ya ha comenzado. Claro. Podríamos moldear. Mucho me temo que no estamos de acuerdo en eso. Ya veremos. Es inevitable que abras los ojos. El amanecer está cada vez más cerca. Y no te conviene huir de la luz. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Estás en una encrucijada, joven. Una encrucijada donde uno de los caminos lleva un futuro mejor para la humanidad. Donde tú y yo bendecimos a la gente con unos poderes. Poderes a los que ya estamos acostumbrados. Donde aunamos fuerzas para guiar el mundo a un mañana radiante. ¿Y el otro? ¿Y el otro? En el otro no te interpones en mis planes. No tengo nada contra ti. Verás, mientras tú te dedicabas a ir por ahí como los rangers de antaño, salvando pobres desgraciados. He estado intentando desenterrar el potencial de la celtrita y los nanotritos de nuestra sangre. ¿Comprendes lo que eso significa? Con nuestra sangre podemos transformarlos y salvarlos de sí mismos. Hablas de convertir a la gente en rangers. Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hicieron en vaina? Miedo, cobardía, por falso orgullo. Todos me llamaron loca por empujar a mis seguidores a la evolución. Por convertirlos en más de lo que eran. ¿Experimentaste con ellos? ¿Los mutaste? Vaya. Mira lo que me has obligado a hacer. Haré que el ser humano se alce hasta el lugar que le corresponde. Te daré tiempo para comprender tu papel en todo esto. Has recorrido un largo camino por tu cuenta. La luz se aproxima. Quédate a mi sombra y no te quemarás. Pues... Espera. Vale. Me tengo que liberar, ¿no, amigos? Pero liberar de dónde? ¿Dónde? Ok. Ahí estamos. Sí, señor. Tengo que buscar mi equipo. Así no voy a llegar muy lejos. Oye, ¿y por qué tengo 100 de vida, amigos? Ey, se me han ido los poderes. No, no tengo nada, amigos. ¿What? Tenemos que recuperar nuestras cosas. Pero qué narices. Ok. Ay, lo he perdido el Win Stick. Qué listo soy, amigos. Ok. Me encanta ir desarmado por la vida. O sea, me encanta, amigos. Me encanta ir desarmado por la vida. Madre mía. O sea, como una especie de secta, ¿no? Algo así, amigos. O sea, que quiere convertir a todas las personas en rangers. O sea, con poderes de nanotritos y todo eso. ¿Y dónde están nuestros poderes de nanotritos? No tenemos nada, amigos. ¿What? Ok. Ok, vamos a ver si podemos salir de aquí. Vamos a ver si podemos salir de aquí, amigos. Por Dios. Nada, sin habilidades ni nada. Que las habilidades, sinceramente, tampoco es que las utilice mucho. La verdad. Alguna por ahí, pero vamos, tampoco soy muy dado yo a... A usarlas. Ese parece mi equipo. ¡Ey, guay! Que ahora los enemigos, los monstruos. Los enemigos tienen poderes de nanotritos. Amigos. Ah, ok. Ya vuelvo a tener mis poderes. Ok. Ahora hay que salir de aquí, como sea. Como sea, sí señor. ¿Dónde está aparecido? Estaba recargando, justo. ¿Qué es eso, amigos? ¡Qué rayada! Pues son rápidos ahora, eh. ¡Buen aquí! Vale, ahora hay que salir de aquí, como sea. Ok. Toma caña. Sí señor. Corazón, súper rápidos, amigos. ¿Qué es esto? O sea... Vamos a replegarnos un poco. Estáis viendo lo que aguantan. ¡Qué barbaridad! Ok. Son durísimos los enemigos, amigos. Pero durísimos. ¿Qué hay aquí? Nada, que salen más enemigos, ¿no? Zonas donde salen enemigos, amigos. Vale, ok. Sí, parece ser que es por allí, ¿no? Sí, parece ser que es por allí, ¿no? ¿Y aquí qué hay, amigos? Nada, me salen más enemigos, ¿no? Ok, vamos a continuar. Por lo menos, ya hemos recuperado nuestras armas, que no es nada, no es poco. Vamos, poco desdeñable el asunto. Por cierto, había uno que era... Y andas ahí a saco, ¿no? ¡Qué guapo! Sí, señor. No me gusta nada esto, amigos. Me pensaba que se iba a romper el puente. Está como muy... Madre mía. O sea, ¿cómo han hecho eso? Mola... A la vez, no sé, asusta y mola un montón. No sé. Son súper rápidos, amigos. No solamente eso. Es que aparecen de la nada. O sea... Escapa, sí. Eso intentamos. Eso estamos intentando. Ok. No me fío de esas pasarelas, nada, amigos. Así podemos salir de aquí, por favor. Sí. Buah, ¿qué dices? Lo peor de todo es que parece que no hay ningún enemigo. Parece que no hay nadie. Y ahora, de repente, aparecen 50. Eso es lo peor. Han puesto esto de aquí, nuevo, ¿no? Parece... Ok. Vale, ok. 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 Vamos a ir un poquito corriendo. Pero qué narices, chaval. Ah, por fin, chaval. Joder. Son durísimos los enemigos. Pero muy duros, amigos. Pero es que me muevo de lado a lado. Ahí se ha caído. Ahí se ha caído. Joder, madre mía, amigos. Brutal. Os lo digo en serio, brutal. O sea, son duros de narices. ¿Cómo luchar como con cuatro, no? De los otros. Esto empieza a ponerse muy serio. Por Dios, que no venga una mala bestia inmunda. Por Dios, que no venga una mala bestia de estas enormes. Por Dios. Que las temo, amigos. ¿Qué? Si podemos salir de aquí, de verdad, de una pieza o no sé. Esto no se puede, ¿no? Ahí hay un malo, ¿no? O no. O no, amigos. Oye, oye. Eh, eh. ¿Eres ranger? Aquí. Aquí. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sitio es este? Ah, muy bien. Ranger Lumbreras en acción. Es una prisión, colega. Llevo días aquí. No es lo que se dice un hotel de cinco estrellas. Pero bueno, ahora que estás aquí, busca el interruptor que controla las puertas y sácanos de aquí, ¿vale? A ver qué puedo hacer. Oh, me parece que tienes compañía. Ahí está. Muy bien. Segura de nosotros a pesar de estar cautivo. Haremos conocer el dolor. Muy bien, me gusta tu estilo. Sí, señor. El interruptor, eh. ¿Y dónde narices está eso, amigos? No estará por aquí, ¿no? Tal cual, no creo, ¿no? Ese será el interruptor de apertura de las celdas. A ver, se supone que le hemos liberado, ¿no, amigos? Digo yo. Vamos, digo yo. Vamos, digo yo. A veces se ve mi ratón, ¿no, amigos? No sé, qué rayada. Eh, muy buenas. Oye, un rescate de primera. Voy a quedarme un rato por aquí a ver si consigo encontrar información sobre lo que planean. Ah, y a ver si localizo... Ya está. Cuando salgas, ve a la estación de metro y búscame por allí. Vale, la ayuda de los rangers nos vendría de perlas. Vale, perfecto. Eso haremos. A ver si salimos de aquí, madre mía. O sea, que tenían aquí una especie de prisión estos colgados, amigos. ¿Vas a poder salir tal cual? O nos van a venir a azuzar más bichos. Sí, pues yo no la veo. ¡Ey! ¿What? ¡Me han cerrado la puerta! ¡Por Dios! Joder, ya la recargar. Joder, joder, joder. Joder, que me bregan, amigos. Joder, no le mato. O sea, ¿qué me estás contando? Yo voy a cerrar. Deja que tirarles 50 balazos, amigos. Ok Está siendo duro, está siendo duro Os lo aseguro, sí Está siendo bastante duro el asunto Sí, dame munición Dame todo lo que puedas Ok Está siendo bastante duro, amigos Pero bastante Ey, será la salida, ¿no? Buah, tipo fallout, ¿no? Saliendo al refugio ahí ¿Funciona esta frecuencia? Hola Hola Ah, bien Hola de nuevo ¿Sabes? Me he dado cuenta de que no nos hemos presentado formalmente y tal Soy Kenan Kenan Ford Y dirijo este pequeño chiringuito Una estación de metro en medio de una pequeña isla infestada de bandidos Te envío las coordenadas Gracias Soy Walker, por cierto Un placer conocerte Hasta pronto Encuentra a Kenan Ford Parece que está aquí mismo Kenan Qué barbaridad, amigos ¿Dónde estamos? Anda, si esta es una nueva zona, ¿no? Yo pensaba que era por aquí, amigos Pero no Si aquí hay una nueva zona Ok Tienen una isla y donde hay una estación de metro, ¿no? Y hay nuevos enemigos que ya habéis visto que son como Prácticamente como Rangers O sea, meten leches como panes Esquivan balas, amigos Y aquí está el coche Bien, bien Estación de metro Sí, señor Vamos a encontrar a Kenan Aquí no hay casi nadie Pero siguen siendo demasiados Es imposible descansar en este sitio Necesito paz Dicen que Torre de Piedra Tiene unas vistas preciosas en esta época del año Siempre he querido ir Creo que es el momento Anda No será aquí, ¿no? Aquí hay otra Desde que desapareció Kenan La gente se limita a quedarse sentada Esperando a que les llegue la hora Pues yo no He tratado de conseguir que reaccionen Pero nadie quiere renunciar a la seguridad de la estación de metro Seguridad, mis cojones Ok, ya veos Estamos metiendo aquí en el metro Me ha aparecido aquí bien Eso es Tesoros en sitios altos Tane Sé que ya no quieres hablar conmigo Pero escucha Andaba por ahí de exploración Cuando me encontré con un gran carpamento de suministros Con dinero Pero fui tan idiota Que lo escondí en el gran aparcamiento que hay al este Pero ahora es un puto santuario de los fantasmas Ya, ya no hace falta que lo digas La cagué Pero si esperamos a que todo esto salte por los seres Y se pierden los fantasmas Podremos volver a hacernos con todo Igual así me perdonaste una vez, ¿no? Ok Nada más, ¿no? Nos dejan pasar Esta es la estación de metro Me llamo Cam Y el mudo de ahí es MT Eric Hacemos lo que podemos Para proteger este refugio De los fantasmas Sabes que tu Que tu visor Se parece a una Game Boy Por lo menos a mí me da esa sensación La conquista de la cueva De Conrad Me he enterado que hay un paseízo secreto al sur Con algunas cosas del viejo mundo Que no han tocado ni los fantasmas ni nadie Si inquinan cualquiera sabe si podemos sobrevivir Sé que te ha jodido la moto Pero creo que no puedes llegar a pie Y cuando vuelva Miles Tú y yo dirigiremos este chiringuito como reyes Ok Tienda Anda Vale, no tiene nada más Parece ser Hombre, se le ha podido acabar a él la suerte Pero si a mí no Y voy a ayudarle Su suerte es la mía ¿No? ¿Alguna cosa? Te sobra Ah, se nota que eres una de esas personas Que buscan buen material ¿De qué tipo dices? De cualquiera Cualquiera que puedas necesitar Echa un vistazo Dinero Vamos a comprar una de esas En posesión 4 Cógeme una, sí Muy bien, colega ¿Podemos hablar? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Kinan nos ha hablado de ti Y la verdad es que pareces muy capaz Soy la encargada de las comunicaciones en esta estación Tenemos antenas por toda la ciudad Y no me refiero a una plaga de hormigas ¿Lo pillas? ¿Antenas? ¿Hormigas? ¿No? Buf, creo que paso demasiado tiempo con Kinan Si pudieras ayudarnos sería genial Sobre todo con la del surf Porque es la que nos permite conectar con las demás Si paso por allí echaré un vistazo Descuida Fantástico Gracias Ranger Walker De nada, hombre Noticias del continente Sigo sin noticias de Cañón Y no cabe esperar la ayuda de Whalespring La última vez que hablamos con Cañón No querían creer que hubieran muerto los fantasmas Es más, decían que eran supersticiones de la gente de la isla Hace poco hablamos con Whalespring Su respuesta fue No es que todos los isleños estuvieran más para allá que para acá Pero algunos sí O sea que le están llamando locos En resumen Que sin contar con los paquetes aéreos que ya están en Norvigda Estamos solos Ok Qué bonito ¿Tú ves? Ah, que yo sí que puedo usarlo Ok Aquí hay otro blog digital Cuidado al viajar al este Porque ahora los fantasmas controlan también Cruceventura Decían que sólo querían hablar Pero se han pasado semanas esperándonos afueras Antes de tomar el asentamiento Por suerte para entonces ya habían evacuado los habitantes Ok Qué bonito Vale, ok Problemas de munición No sabes cómo se alegra el viejo bastón de verme Keenan En serio Eres como un hijo para mí Y saber que ese cuerpecillo metálico tuyo estaba en manos de los fantasmas Hay que llorera Así que bienvenido a casa Mientras estaba afuera no hemos hecho más que perder munición y provisiones Con algunos recursos más podrían reabrir el viejo taller Pero si nos vuelven a atacar será complicado obtener lo necesario No podríamos hablar con cañón otra vez Avísame si se te ocurre algo viejo amigo Ok Ok Queda otro blog digital de estos Información obtenida Nadie se alegra más que yo de que hayas vuelto Ya lo sabes Pero la próxima vez no quiero que te arriesgues así, ¿vale? Estoy preocupada Sé que quieres lo mejor para la estación Pero es importante que sigas con vida Ya va siendo hora de que se te meta esa idea en las partes no metálicas de la cocorota Al menos la próxima vez que decías embarcarte en una absurda misión suicida Té la bondad de decírmelo, ¿vale? Y ahora en serio me alegro muchísimo de que hayas vuelto Me pongo ahora mismo con lo de las torres de comunicación Vale, vamos teniendo afinidad con esta facción, ¿no? Yo también Oh, hola, Walker Sigues con vida Qué alegría le das a este biosintético Gracias por salvarme Bueno, te has portado como se supone que se portan los rangers Desde luego mucho mejor que la otra ¿Quién es? ¿De verdad es ranger? Sí, lo es Ya lo creo O al menos lo era Se llama Iris Y es la líder de una tribu de bandidos llamados los fantasmas Ya sabes, esos pirados sobre humanos a los que te cargaste en la prisión En el primer rage ¿Vale, amigos? ¿Qué pretende? Eso, colega Me gustaría a mí saber Desde que apareció junto con esa panda de lunáticos La isla se ha vuelto un sitio... Horrible Nuestra estación de metro es lo único que queda en pie Y tengo la intención de que siga así Y oye, con alguien como tú a nuestro lado Igual hasta podemos conseguirlo Claro ¿Cómo puedo ayudaros? Pues mira En la prisión encontré unos archivos que indican que están... Preparando algo Algo grande, seguro Pero necesito más tiempo para descifrarlos Hasta entonces, nos vendría genial que nos ayudaras a recuperar parte de la isla Necesitamos suministros, pero han cortado las carreteras, ocupado nuestros asentamientos y capturado a nuestra gente Vea por esos capullos y danos la oportunidad de luchar por lo que nos pertenece Me pongo a ello Vale amigos, aquí tenemos básico que era Lily y Proloy, matar y destruir que es John Marshall Y ya habíamos aquí más o menos... ¿Esto qué es? Al desmembrarnos, amigo, se reduce el tiempo de recarga en armas, ta, ta, ta Vale, ok Teníamos aquí más o menos capturar y controlar Y tenemos aquí proyectos, ¿vale? Que teníamos aquí metidos unos cuantos Vale amigos, buscar y recuperar Hacíamos aquí y tal Ok Oye, ¿y qué son esos fantasmas? ¿Los Cabeza Blanca? Antes hace mucho eran una tribu de caníbales Pero ahora siguen a Iris Se dedican a hostigarnos Vienen hasta la entrada y son capaces de quedarse ahí durante días y días ¿Simplemente se quedan ahí? ¿Sin atacaros? No, 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 no Ese no es su estilo No son matones a sangre fría Son más bien misioneros Te informan de que su camino es el correcto Y de que tarde o temprano acabarás por entenderlo Sí Y al final terminan masacrando a todo el que no ve las cosas como ellos Pero antes intentan matarte de puro aburrimiento Ok Si hablamos otra vez con él Es importante, la verdad Incluidos unos holodiscos de alta tecnología Que no parecen propios de esos catetos, ¿sabes? Pero aún no los he descifrado Un montón de planos, archivos cifrados y un batiburrillo de información ¿Crees que podrás descifrarlos? ¿Que si podré descifrarlos? ¡Ja, ja, ja! Eh, no sé Es tecnología de primera Aunque tampoco es la primera vez que hago algo así Tú deja eso en manos del viejo Kinnan Y dedícate a repartir cera por ahí, ¿vale? Mucha suerte, Ranger Walker Vale, ahora yo creo que sí, ¿no? Nos han dejado un poquito más... Libertad, se os parece Dice que tenemos que repartir cera por ahí, a veros ¿Qué han dicho por ahí, a veros? Ranger, ¿tienes un segundo, por favor? Sí, claro Vale Vale ¿En qué puedo ayudarte? Son los fantasmas Mataron a mis padres Y yo escapé por los pelos Vale, ahora nos están dando un montón de misiones, ¿no? Un montón de historias, amigos Quiero volver y enterrar a mis padres como es debido Pero no puedo con los fantasmas Juego, los dichosos fantasmas, amigos Ojalá pudiera ¿Estás bien? Logré escapar Pero las imágenes, los sonidos, el olor... No lo creerías Carne cortada Gritos Al oeste de aquí El caos carmesí lo llaman Y con buen motivo Por favor Debes detenerlos ¿Caos carmesí? A ver qué puedo hacer Ojalá pudiera Olvidar Lo que he visto Ya no te dan nada, ¿no? No te dan así nada más, ¿no? Ninguna cosa más Ok Eh, dice que por aquí hay otro blog digital Ah, aquí Ok Pero se nos ha olvidado Sammy P se ha ido Gritó que estaba harto de que la gente se vulara de él Que iba a seguir adelante con lo de misión en la radio del noroeste Que viviría alimentándose de serpientes y respirando aire fresco Pero yo no iría a buscar lo de ser tú Lo más probable es que se le pase el calentón y regrese Ok Ok, amigos Pues nada, amigos Yo creo que ya llevamos un rato bastante grande Un rato serio Ah, qué rayada, ¿no? Al subir como no cargaba, ¿no? Aquí tenemos a nuestro buen coche Fenix Y nosotros lo vamos a dejar aquí, amigos Tenemos un montón de historias que hacer Desde luego por aquí, por esta isla Que parece pequeña, pero luego no lo es Muchas gracias a todos aquellos que habéis estado en el estreno conmigo De verdad, o habéis visto el vídeo después Gracias, amigos Ya sabéis, si os ha gustado, un buen like, un me gusta También os podéis suscribir a mi canal Berrion Que es vuestro canal Tanto en YouTube como en Twitter Nada, amigos Nos veremos en el siguiente capítulo The Rage Does Rise of the Ghost